¡Nos siguen! ¡Nos siguen! ¡Nos siguen! Sin objetivos. Repito, sin objetivos. ¡Hay un salgado por aquí! ¡Nos siguen! ¡Mantener la posición y esperar el repuesto! Vale, manteniendo posición... ¿Cómo coño puedes respirar con eso? ¡No te mentía! ¿Los has visto? No, está vacío. No he visto nada. Yo voy por ahí. Mira ahí abajo. ¡No te mentes! ¡No te mentes! ¡Pad dos! ¡Gracias! 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 No sé nadar Ya se nos ocurrirá algo ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Mira! ¡Aún funciona! No me dejareis aquí, ¿no? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien. Hay una ciudad hacia el norte y hay un tipo que me debe favores. Tal vez nos pueda conseguir un coche. Vale. Movamos el culo. Allá vamos. Sí, será más rápido atravesar por aquí.